Yo lo que te quiero es pa' viajar contigo la mojada Yo lo que quiero es dejar tu sabana mojada y no Tan pronto nos vemos hasta con la mirada Tú y yo no habrá control Si tu almohada hablara y algún día confesará Las veces que tú me has dicho que como yo no hay dos Nos envolvemos, no hay cama que nos aguante Al igual que tú llegas por tres Me prefieres ser limpio de tu debilidad Tu ansiedad, controla la intensidad Que tú siempre que me hablas Me pides que vayas Que el sexo te haga Y no somos na' No es romper el tigo Y después cada cuerpo es su camino Mándame la u y que yo Yo lo que quiero es el La cama contigo Lolo night My town Chico con Leone